Hoy es 19 de abril de 2021 Esta perra fue dejada atada Miren el miedo que tiene, pobrecita Fue dejada atada a una columna en Melilla En el medio de la nada Esta gente la rescató La puso arriba de la valija del camión Y la pobre perra se tiró Tiene fractura de cadera Pero tiene buen retorno con las mucosas Bueno, el nombre de ella va a ser Paloma Paloma Y ya empezó a comer Recién, recién rescatada Y ya está comiendo Hay que esperar a su recuperación Pero va a salir adelante Y ya está comiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!